El día 3 de marzo va a ser liberado un mosto en los montes de Toledo, un lice que nació aquí en Jerez y que no hay mejor ejemplo que venga a reflejar el buen trabajo que se hace en nuestro zoo botánico. Y para celebrar este hecho, así como la conmemoración del 63 aniversario del zoo botánico, el escultor Manuel González Pazos ha regalado una escultura del lince ibérico. La alcaldesa Mamén Sánchez, acompañada por el teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Antonio Díaz, junto al director del zoo y el propio escultor, han protagonizado un emotivo acto de presentación de esta escultura. Estaba haciendo porque el lince era una imagen que más me gustaba, entonces me pongo a hacer, digo, voy a hacer la cabeza que es lo más difícil. Cuando me pongo a hacer la cabeza, lo veo un amigo mío, José Antonio, este amigo dice, ¿a ti no te importa que vea otro amigo? Otro amigo esto, vino mi amigo José Mari, ya digo amigo, ya me estoy tratando y lo considero un buen amigo. Y él vino, lo estuvo viendo y me lo estuvo guiando, el escultor me da toda la facilidad del mundo para ver lo que quería. Yo antes venía, veía como podía en el lince, he entrado en la jaula, lo he visto y lo estoy pasando muy bien y tengo que agradecerle mucho. Esa ha sido mi ilusión y lo he conseguido. La alcaldesa ha recordado además que los alumnos de la Escuela de Arte han llenado de placas de cerámica el recinto. Esto invita a los artistas de la ciudad a que se inspiren para hacer sus creaciones. También ha agradecido las donaciones anónimas y ha presentado un nuevo itinerario botánico elaborado dentro del proyecto Más Life. Por su parte, el delegado de Sostenibilidad ha reconocido la complicación para mantener este espacio público desde la gestión municipal. Hay que tener en cuenta que se hizo una reducción importante del presupuesto en la absorción del zoo botánico y que bueno, en el año 2015, pues bajo mínimo. De hecho, nosotros pues dotamos de más recursos al zoo, sacamos distintos contratos de alimentación. Como sabéis, ya lo anunció en su momento el delegado de Economía que el León necesitaba a Gómez también y el objetivo era ese principalmente. Ahora tendremos que intentar que sea más atractivo el zoo de lo que es y atraer más visitantes para esa sostenibilidad. Tener en cuenta que el presupuesto es casi dos millones de euros y más que nada el 90% es capítulo uno. Por eso la regidora también ha animado a las empresas privadas a padrinar más animales. Gracias por ver el video.